Pego Jonás de Paz Marroquín es el nombre del agente de Policía Nacional Civil, quien conducía la autopatrulla en el momento que ocurrió el accidente en el kilómetro 36 de carretera El Salvador. Durante la madrugada de este viernes, el juzgado tercero penal resolvió ligarlo a proceso penal por el delito de homicidio culposo, aunque lo benefició con arresto domiciliar. Se le acusa de provocar la muerte de Víctor Manuel Alonso, de 40 años. El hecho ocurrió ayer al mediodía. Testigos indicaron que el ciclista intentó cruzar el carril izquierdo para tomar el retorno, que conduce a la aldea El Jocotío, Vía Canales, cuando fue embestido por la autopatrulla. El agente dijo que viajaba a excesiva velocidad por una emergencia que debía atender, pero los vecinos aseguraron que no llevaba la sirena encendida. Además, expresaron que no contaba con su licencia de conducir. El ciclista era originario de la aldea El Jocotío, Vía Canales, trabajaba como guardia de seguridad y en su tiempo libre utilizaba su bicicleta para ejercitarse.